¡Eso es orgulloso, salvadoreño! ¡Eso es orgulloso, salvadoreño! ¡Eso es orgulloso, salvadoreño! ¡Eso es orgulloso, salvadoreño! ¡Eso es salvadoreño, salvadoreth! ¡Eso es salvadorent! ¡El Salvador! 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 Cuando vino el ministro le hubiera dicho al ministro, usted me acepte en el ejército y a ver qué me dice. No, señor ministro, gracias. Por eso, le dije gracias, pero también le tiré besitos y le dije que le faltó decirle que se le afectaba en el ejército. Ah, no, no, definitivamente no. Tiene que ser alta, grande. Pero él iba chiquito. Pero no más chiquita de gordo. ¡Ese chico está cambiando el pueblo! ¡Queremos ver! ¡Queremos ver! Ellos van a ir. Yo no sé, pero sí me quedan. De las mujeres, sinceramente. Es que nosotros van a agarrarnos del puesto de ellos. ¿Quién iba a pensar que ellos iban a estar bajo? ¿Verdad? Ah, ah. ¿Quién iba a pensar que ellos iban a estar allí? Ah, ah. Y los agarramos cabalitos al frente. Pero los tapan todos. Sí, sí, sí. Pero los tapan todos. Sí, sí, sí. Pero los tapan todos. Sí, sí, sí. Dije que ese ministro es de respeto porque él anda en todos lugares donde necesitan ayuda. Si hay un derrumbe, él anda ayudando ahí con pala, con piocha, con todo. Al menos para la foto sale así, ¿verdad? No se sabe si en realidad. No es como los otros huevones. No es como los otros huevones que son en la oficina. ¡Eres más alicóptero! ¡Uhhh! ¡Miren qué bonito! ¡Cama! Ellos también ayudan bastante, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿La Fuerza Armada Fija? ¡Todo! Estos son unos millones de los de la fuerza. ¡Llegué a cada 10, lindes! Cuéntanos. ¿Cómo te sientes siendo parte del desfile? De verdad, me siento contenta por mi primera vez que vengo acá. Y me siento libre, me siento segura de estar aquí. Y de verdad, es un orgullo. Es un orgullo de ser salvadoreña y ser consciente de todo esto. La verdad, me siento tan feliz. ¿Cómo te sientes, Alberto? La fuerza militar de El Salvador, la que está cuidando 24 horas, los 365 días de nuestro territorio y nuestra soberanía. Primeramente agradecerles por toda la seguridad que nos está preparando. Y ahorita mismo me siento orgulloso de ser salvadoreño. Una felicidad enorme de ver a estos muchachos y muchachas que sí, la verdad, que es un orgullo. ¿Cuál es el orgullo de tu pedido? ¿Cierto, Guerrero? El suyo. Gracias. ¡F República! Tu pones nervioso. Es que me pongo nervioso. Solo responder del fondo de tu corazón. Mira, te diste esperar. Lord, ti la verdad. Mira, verme. Espere, vier. Prepárate, espere. Parece. Es que para hacer algo serio. Digo sí, digo sí, lo mismo te rep Chairman, dûse de memories. Y la día todo. Te lo respondé. Mire, mire, mire. Es que el conlo para la hallazada, pero cuando hay cosas serios me... ajá, te trabas, te trabas, sí, 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 en serio, miren, en serio, me trabo, lo mismo, eso es lo que construyen ustedes, los constructores de puentes, con la sonrisita, con la sonrisita, que viva los de iglesia, con la sonrisita, con la sonrisita, salud, adiós, 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 mena, mena, peligro, hola, mila, esperna, ¿qué es esto, don Johnny? guardia docográfica, compañía de puentes, ¿estos son los que están haciendo puentes allá de Río Paz? a las perras, ya llevamos las cosas, como detectar, minas, 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 y todos están ahí, busquen en los equipados, vamos a hacer, cada departamento está lo tuyo, la militar de ellos se prepara, la policía nacional de ellos se prepara, yo quería ver, la fuerza aérea, cada destacamento se prepara, todo, la brigada de aérea, la fuerza aérea, hola, tía Yanny, gracias, un poquito más abajo, gracias, un poquito más abajo, bueno, bueno, está bien, yo quiero que esto nos acude, aérea, hola, qué bonito, hola, gracias, gracias, aérea, aérea, bueno, mira, mira, ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? ah, hay una para acá, hay una para acá, hay una para acá, ¿qué te llamas? ¿qué te llamas? te mira así, ¿por qué se fue en tu esquina? él no va buscando, ¿qué te llamas? mira, Top Gun, Top Gun, Top Gun, Top Gun, Frams, chicas, las秘ie, las Amigas, China, Teresa, Colombia, Guatemalan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!